Manizales más grande a un clic El plan de gobierno de la Manizales más grande está sustentado en cuatro pilares Territorio, conectividad, sociedad y empleo De ahí salieron las cinco grandes estrategias que les mencionábamos en el capítulo anterior Y para seguir conociendo más del plan de desarrollo Vamos a hablar de la primera estrategia La ciudad de desarrollo humano con equidad Este es un capítulo muy bonito, es un capítulo de vida Donde la comunidad y la sociedad tienen que garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas El desarrollo humano es todo aquello que involucra el bienestar El derecho a ser libre, el derecho a disfrutar Por lo tanto el énfasis que vamos a hacer en este tema es absolutamente beneficioso Para la condición de la calidad de vida de las personas y de la comunidad Al realizar el análisis de las diferentes problemáticas de la ciudad Arrojó un diagnóstico del desarrollo humano con equidad Y esto conllevó a la identificación de varias tendencias a saber Dentro de toda la estadística por ejemplo quedan barrios, quedan cuadras, quedan manzanas Que están muy por debajo de los indicadores Manizal es más grande, lo que quiere hacer es énfasis en estas personas Que tienen índices de pobreza superiores al estándar de calidad de la ciudad Procesos de educación que están en el suelo Procesos de calidad del agua que no cumplen Entonces lo que quiere apuntar esta calidad de vida que nosotros queremos lograr Es a esos detalles mínimos donde finalmente quedan ocultas muchas realidades Para combatir esto y tantas desigualdades La estrategia en la ciudad del desarrollo humano con equidad va a tratar los siguientes programas El programa de la primera infancia Luego vienen cosas tan importantes como la inclusión, como la equidad Donde todos, absolutamente todos tengamos los mismos derechos La vida saludable lógicamente enmarcada no solamente en la accesibilidad de los servicios de salud Necesitamos cultura Finalmente donde la prosperidad cultural, donde el acceso a la cultura Donde la identidad de la persona por todo su entorno y todo lo demás Le dé garantías efectivas de satisfacción Necesitamos garantizar que nuestra ciudad sea diversa Que nuestra ciudad sea inclusiva Que nuestra ciudad sea participativa Que nuestra ciudad escuche los derechos de las personas, las necesidades de las personas Entonces aquí estamos hablando de un componente impresionante de desarrollo humano Un desarrollo humano para ciudad Un desarrollo humano para comunidad Y un desarrollo humano para el individuo y la familia En estos momentos el plan de desarrollo de una Manizales más grande Cuenta con la aprobación del Honorable Consejo de Manizales En el próximo capítulo les contaremos sobre la segunda estrategia La ciudad competitiva con empleo e innovación Los quiero invitar para que nos sigan a través de nuestras redes sociales Y se enteren de todo lo que pasa en el plan de desarrollo a un clic Manizales más grande a un clic